Con el colorido de nuestras alfombras y con toda la acuarela que tenemos ahí frente a nosotros, les doy un fuerte abrazo, mi cariño de siempre, en este Jueves Santo del Señor año 2013. Estamos contemplando esta hermosísima alfombra, como también los diversos elementos que anteceden el paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. El fraile Juan de Aguirre, a quien Víctor Miguel Díaz en 1934 en la inmortal obra Las Bellas Artes en Guatemala, refiere como el autor de esta queridísima imagen para los guatemaltecos, va en la parte posterior de Las Andas, en una actividad precisamente de esculpir, detallar una imagen, y es el resultado el que va al centro de Las Andas, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, ese es el mensaje que trata de proyectar las alegorías de Las Andas esta mañana. Estábamos observando en varias de las tomas previas como hay un ángel con los ojos cubiertos, el ángel de la fe, precisamente porque la fe es aquella certeza de las cosas que no podemos ver, aquella confianza en aquello que no se puede comprobar ni corroborar. Y por ello es una nueva invitación que se hace a, bueno, también a estos niños que observamos ahora en pantalla, a que renueven su fe, a partir de esta imagen que una vez más sale a recorrer nuestras calles, y que entonces esa experiencia de fe se traslade a actos muy concretos, de estos gestos de devoción, de amor a esta imagen, pero también de amor al prójimo. La fe se concretiza en esa cercanía al más necesitado. Así que también es una invitación toda esta alegoría a que en este año de la fe podamos verdaderamente afianzarla en el camino de la historia. Usted y yo también vivamos nuestra historia de hoy afianzando y fortaleciendo nuestra fe. Estamos en este momento contemplando ese modelo siempre de cómo llevar nuestra cruz. Siempre los nazarenos nos evocan a esa vida cristiana y a ese texto bíblico, el que quiera ser mi discípulo que tome su cruz. Qué importante hoy, también, gracias a este esfuerzo de la televisión, que usted, amigo televidente, pueda abrazar su cruz. Cuántas experiencias en que el peso de las dificultades, el peso de la problemática personal, familiar, económica, nos parece vencer y creemos caer y no poder levantarnos. Y ahí está el Señor siendo modelo de quien se levanta, de quien abraza su cruz, de quien acepta su corona de espinas y sigue hasta alcanzar su meta, su misión, aquello que el Padre le había trazado para la salvación de la humanidad. Cada uno de nosotros también posee en este año de la fe una misión muy puntual. Renovarla, manifestarla, remozar nuestra fe, tomando, pues, nuestra cruz de cada día al ritmo de los acontecimientos cotidianos. Es nuestro cristianismo, sabiendo llevar la cruz. A veces tenemos un concepto de que ser cristiano, seguir a Jesús, es que ya todo se resuelve, todo irá bien. Jesús siempre me va a evitar el mal, y eso lo entendemos como bendición. Sin embargo, también el camino del cristiano es llevar la cruz. También la vida y la experiencia de un discípulo es entender que hay esa dificultad de cada día, que hay esa adversidad. Pero precisamente en el ejemplo del Señor, abracemos la cruz y sigamos. Tenemos ahí ya a la Dolorosa de Candelaria. Transformarás tu llanto en alegría, tu lamento en una fiesta. Y ciertamente ella es la Virgen de Dolores, pero también es la misma Virgen que va a hacer ella partícipe y testigo también de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es interesante cómo podemos unir el trigo pascual en todas nuestras realidades, ¿no? La misma Virgen María que estuvo en la cruz, la misma Virgen María también que estuvo en la resurrección. Yo creo, Padre Manuel, que eso nos da para hacerlo vida, ¿no? Siempre de la tristeza, la alegría, de la muerte, la vida, etc. Vemos al inicio del cortejo ángeles llorando postrados ante el sepulcro y en la parte de atrás el sirio. Ese paso que decíamos de la muerte a la resurrección, del dolor a la alegría, de la enfermedad al alivio. Qué importante poder tener así en nuestra vida y entender que hay esos momentos que son verdaderamente de tormenta, pero viene la calma. Después de la oscuridad viene la luz y aquí tenemos al sirio recordándonos el triunfo de Cristo y esta bella imagen del ángel con la cruz que de la alza. Y es un ángel que entra en contraste con los que estaban al inicio porque este muestra colorido, muestra vida, mientras que los otros están en gris de muerte, este es el triunfo de la resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!